Hola, para los que no me conocen, yo soy Abraham y les doy la bienvenida a este canal. Todos los países tienen algo que destacar, ya sea bueno o malo. Por eso hoy les quiero hablar sobre las cosas buenas que Costa Rica destaca en el mundo. Número 1. Biodiversidad. Con solo 51.100 kilómetros cuadrados, Costa Rica es considerado uno de los 25 países más biodiversos del planeta. En su pequeño territorio se supone que habitan más de 500.000 especies. Esto representa el 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, solo se conoce un 18%, lo que significa que en Costa Rica hay identificadas unas 91.000 especies. El país creó en 1970 su red de parques nacionales y reservas biológicas, incluyendo algunas muy importantes como la cordillera de Talamanca, la cual cuenta con un gran número de estas áreas protegidas, incluyendo el Parque Internacional La Amistad, que se extiende sobre esta y hasta el territorio panameño. También en la península de Osa se encuentra el Parque Nacional Corcovado, el cual es un remanente de bosque tropical lluvioso de tierras bajas, único en el mundo, por la gran cantidad de especies que viven allí. Aparte, Costa Rica cuenta con tres patrimonios de la humanidad por la UNESCO, que son las reservas de la cordillera de Talamanca y el Parque Internacional de la Amistad, declarado en el año 1983, el Parque Nacional Isla del Coco, declarado en el año 1997, y el Área de Conservación de Guanacaste, declarado en el año 1999. Número 2. No cuenta con ejército. El 1 de diciembre de 1948, tras darse por finalizada la guerra civil de ese año, se lleva a cabo el evento en el que se suprimieron las Fuerzas Armadas. Fue llevado a cabo en el antiguo Cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional de Costa Rica, y fue encabezado por el presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figuérez Ferrer. Tras la abolición del ejército, Costa Rica ha obtenido el reconocimiento internacional, por ser el primer país del mundo en tomar la decisión de abolir su ejército, y actualmente uno de los pocos que no cuentan con él mismo. La supresión de las Fuerzas Armadas ha colaborado con la mantenencia de la paz y la seguridad en la región. Número 3. Es uno de los países más felices del mundo. Costa Rica ocupe el puesto número 1 como el país más feliz de Latinoamérica, y el 16 en todo el mundo, esto por el gran bienestar que se disfruta en el país, por la alta esperanza de vida de los ticos, y por la sólida democracia y boca de corrupción que goce el país. Número 4. Tiene 5 volcanes activos. Costa Rica cuenta con 112 volcanes, la mayoría dormidos, pero algunos de ellos continúan en actividad como el volcán Poaz, el Irasú, el Turiaba, el Rincón de la Vieja y el Arenal, siendo uno de los países con uno de los volcanes más activos de Centroamérica. Y como número 5 y final, es que Costa Rica es el paraíso de las energías renovables. Con un 99% en producción de energías limpias renovables, Costa Rica es uno de los primeros países en la región en lograr esto, contando con el tercer parque geotérmico más grande del continente y 18 plantas eólicas. Si les ha gustado este video no olviden suscribirse, dejar un like y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ninguno. No olvides dejarme tus opiniones aquí abajo en los comentarios y compartirlo con todos tus amigos y familiares. Hasta un próximo video. ¡Pura vida! ¡Gracias!